no no! yo te leto! vay! esta persona no está bien let's go! p*** uuuuuu well, is this one? ah y vi Tema solo este De otra raza Pero si yo que no te dejen lootear en paz Lootear? A ver Yo es que no tengo nada tío No tengo nada desbloqueado Parque si lo tengo desbloqueado Wow A Golden Chest Que es esto? Serio? De loco Hay un men aquí Ya voy, ya voy Quita árbol Está caminando por fuera Era un pescado gilipollas Creo que está en el garaje Está yo eh? No está? Se fue? No sé bien Yo lo vi cayéndose por ahí Y le quite 27 de vida Con la puta copeta de la cara Está revolviendo por aquí Pero que se metió el contenedor Yo ahí está el contenedor Le metió Mike en la cabeza Me lo llevo Lo dije de broma lo del contenedor Que coño lo puede coger? Porque coño se puede buscar En el contenedor Mira las cañas de pescar Se las pueden meter Por el lado No tío Me intentaron disparar Si Creo que es el boyfriend Del de antes Toma Que hacen tío? Porque se ignoran LOL Está Fleta Jet Creo que son voids Son voids Ian? ¿Por qué no moría Ian? No le entraban las balas Que mejor la escopeta fina o... O la cabezona azul La cabezona Que está chetada justivamente Un fuego Un fuego Llama No te lo Mira a mí Yo soy un foco Voy a la game ¿Qué es el fuego? Lo marcé ¿Qué es el fuego? Ah, wow El tormento está... ¿Está llegando? Oh, mierda Eh, no problem Tengo dos botekins Aquí está... Ah, gestión El tormento está llegando El winter está llegando El winter está llegando El torneo 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 está llegando Oh... Oh... I have to do the hook Eh, I must heal What the fuck? The f**k Oh! 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 I have to do the hook Oh! 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 ¡Estoy parando en el momento perfecto! Así que pueda destruirlo ¡Dah! ¡Dame! ¡Aaah! ¡Me quito la boca, güey! Joel, Ronald Joel, runaway, runaway, monta Joel, tengo que disparar mi cabeza ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos, Ian! ¡Vamos, Kate! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡I also touched it! ¡Yo I contract! ¡No! ¡I don't know what I'm saying! ¡Yah! ¡Yo, I will fuck it! ¡No! ¡Ian, go down! ¡Fuck! ¿The one they want to prove my fucking ability? A fucking beast? ¿He? ¡The-the- ¡Fuck! ¡Fuck, you! no no jamás ven aquí Joel run run this up vay Willyrex Joel, yo voy a morir ¡oh, mi maldito! pon esto, pon esto Joel me puse en la cara voy a morir ¡wow! ¡no! ¿qué? Ian, voy a morir ¡no! Ian Ian ¡no! I nearly vomito WTF WTF Jajaja De mí, de la mirada de mí esta es salvaje Sí Oh, noe esa biche elektro flú flú Fuena la canción mala de Achecoma Es verdad La canción de circo mala Sra...sra...sra...sra...sra...trip...sra...trip...trip...ttrip...trip...trip...trip...trip... En el centro... ¿Here? Sí Me 이�ifte tu imaginación Banju i get your chest i get your chest in a minute tío maricón i hear a chest here venga puta what the fuck what happened i am into a neumatic and i see if they are right my power yo el camira para 15 con camis right now cada de pensé que estaba más abajo de lo que pensé que estaba más arriba nunca viene mal coger un par de materiales materiales urios madera hierro ladrillo y acero hay gente en el caudion y el otro es irras y rusin y el otro es irras y rusin y el otro es irras y rusin me fusilaron a coño que está aquí que son dioses son dioses del olimpo son putos dioses del puto olimpo maricón hasta que hasta que se enfrentaron a mí está tocadísimo el maricón guarro barbón asqueroso de el señor y y y y y y y y y yo estoy fatal y dónde está tu tarjeta vale está aquí vale no hay que tener prisa porque tengo botiquín y pierdo el loot si tienes una pistola solo ahora cago en la fucking tío mira que hay que estar ocurrió en la puta vida dos mariconas en lancha cago de muy telética yo estoy fatal yo estoy fatal yo estoy fatal me tomo el botiquín ahora toma pero que me pasa señores yo el botiquín no me da tiempo y por abajo creo que te puede disparar las patas no no puede ser que el hell que queda un segundo del botiquín tío no no Gracias por ver el video.